Venga, siguense, vamos, vamos. A todos los palcos. Un par de cinco. Un abrazo de aquí. Si, si, si. Ahí. Se ponga aquí y se ponga aquí. Con más. ¿Vale? ¿Vale? Seguí a Vestuno ¿Vale? ¿Vale? Ah, Vestuno A ver, este padre es que te lo miente A ver Este padre es que distrapea la foto ¿Vale? Venga Diego La foto es un poquito más rápido Venga, arriba La foto es un poquito más rápido Venga, va, ya, siguiente ¿Te has ponido ya? Sí Ahora hacemos una foto, ¿vale? Ahora ahí, todo el segundo 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 Bien. Bien. Aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias.